Continuamos ahora con un hecho nuevo y este es otro robo violento con escape. Sucedió alrededor de las 6 y 10 de la mañana al 300 de West Superior. Un grupo de delincuentes desconocidos estrelló una camioneta contra ese negocio minorista en ese lugar que mencionábamos. Luego los delincuentes intentaron robar un cajero automático pero no pudieron y lo dejaron en lugar. Los sospechosos regresaron a la camioneta y otros vehículos que los esperaban huyeron hacia el norte y hasta el momento no se reportaron heridos y tampoco hay nadie detenidos en este hecho que continúa bajo investigación.